Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a todos. Voy a empezar antes porque tengo que cuadrar aquí la luz y que todo se vea bonito. Bienvenidos. A todas las personas que me están aquí viendo. Voy a cuadrar aquí todo, por aquí estoy. Hola, hola. Hola a todos. Voy a mover un poquitico más el blog para acá porque veo que estoy un poquito salida del centro y así ya me queda bien, me queda todo bien. Bueno, bienvenidas a todas las personas que están entrando, me pueden saludar por el chat. Yo voy a estar viendo, voy a intentar estar respondiendo todas las preguntas que me hagan. Lamentablemente, pues para que puedan ver el trabajo que vamos a hacer, pues no puedo salir yo, pero si me siguen en Instagram me pueden ver un poquito más en las historias y me pueden conocer. ver, entonces me avisan cómo está el audio, si lo oyen bien, si están oyendo de pronto, si no se está oyendo bien, para yo saber, porque a veces no sé cómo está el audio. Yo creo que sí está bien. Bueno, temática eventos, gracias, mucho gusto, muy rico. Que estén acá, todas las personas que me estén viendo. En este momento seremos, yo creo que somos dos, porque uno de los que está en vivo soy yo. Entonces, son dos personas en vivo, pero igual no importa. Poco a poco van entrando más personas que se vayan acordando pues del live y de todas maneras este live queda grabado. Les tengo un hashtag para que usen en Instagram, que es clase de lettering gratis, así con doble G, con doble T, por si quieren publicar los ejercicios o trabajos que hagan luego de este tutorial, que me gustaría mucho ver qué hicieron con las ideas o con las recomendaciones que yo les voy a dar en este tutorial. Bueno, entonces, para mí es muy importante que hagamos un live más bien como proactivo, sea rápido, no muy lento, porque después cuando una persona lo vaya a ver, se va a aburrir si no lo ve, pues si no lo ve, que evolucione rápidamente. O sea, que sea un tutorial de esos lentos, que no pasa nada. Y entonces vamos a intentar trabajar rápido para que no nos aburramos mucho. Entonces vamos a, primero, quiero hablar de materiales. Materiales para lettering. Bueno, hablemos un poquito de papeles. Por aquí tengo tres papeles que saqué, donde quiero explicarles que es principalmente lo que yo uso a la hora de hacer lettering físico, o sea, lettering que yo escriba a mano, porque también hago mucho lettering en el iPad, en el programa Procreate. Entonces, digamos que ahí, pues, como tal, no necesito papel, es un programa del iPad o de la tableta. Pero cuando lo hago en vivo y en directo, utilizo mucho papel opalina, que es este que ven acá, que si ven es muy liso, es un papel que es muy bueno para los marcadores, para que las puntas de los marcadores no sufran. Utilizo también a veces un papel tipo Canson o tipo Durex, cartulina Durex, es un poquito con más textura, que puede dañar un poquito más los lapiceros. O también utilizo el papel calcante, pergamino o papel de planos. Tiene muchísimos nombres, pues, en Latinoamérica, en español hay muchísimos nombres con los que se definen. En Colombia normalmente le decimos papel calcante, papel pergamino, papel mantequilla, también le decimos, entonces, eso cambia dependiendo como del sitio donde, el país donde estemos. Pero en Colombia principalmente se llama papel pergamino, papel calcante. Entonces, digamos que estos tres papeles para mí son básicos. También hay unos blogs muy especiales, les voy a mostrar aquí uno de los blogs de un papel muy chévere, que se llama Rodia, que es este que ven acá. Es un papel con una calidad tipo opalina, porque es supremamente suave. Este particularmente es de puntos, pero los venden de raya, los venden de blancos completamente. En mi tienda de Facebook tengo estos para la venta para la persona que esté interesada, principalmente en Colombia, pero si están en otro país, pues, igual podemos hablar a ver cómo se los puedo hacer llegar. O, también aquí tengo un link en mi biografía, en biografía no, en la descripción de este video, donde hay un link a mi tienda de Amazon. ¿Cómo así mi tienda de Amazon? Yo en Amazon tengo unos recomendados, unos recomendados para que las personas compren. Entonces, hay un link en mi descripción que va a esos recomendados y puedes ver en Amazon todo lo que hay disponible de todos estos materiales para que puedan comprar directamente en Amazon. Entonces, es una forma muy buena de que también puedan acceder a todos estos productos, porque ustedes saben, Amazon manda prácticamente a todo el mundo. Entonces, es una excelente opción. Entonces, bueno, como ya les comenté, los papeles que yo utilizo, básicamente vamos a pasar a los marcadores, que es como lo que más nos interesa también. Bien, acuérdense, este es el hashtag, clase de lettering gratis, todo pegado con doble T, con doble G, para que luego de este tutorial publiquen sus ejercicios, su estudio, digamos, de lo que van a ver acá, para yo poderlo ver y para poderles comentar cómo les quedó y qué pueden mejorar. Me comprometo a ser muy sincera y a decirles en qué pueden mejorar. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de marcadores o rotuladores. El nombre en castellano es rotuladores. Nosotros en Colombia normalmente no les decimos rotuladores, les decimos marcadores o marcadores punta pincel, pero la palabra puede ser real en castellano es rotuladores. Entonces, básicamente la herramienta que manejamos con este tipo de caligrafía o lettering, mal llamado lettering, por eso este video se llama hand lettering, porque es, digamos, una caligrafía hecha con marcador punta pincel, estilo Cooper Plate o estilo inglesa. Esa es la caligrafía, como la que ven aquí en este fondo que puse, es la caligrafía que enseñamos y que ahora, digamos, está tan de moda. Entonces, mal llamado lettering, les voy a decir por qué está mal llamado lettering. Porque lettering es un arte que se trata de diseñar a través de diferentes tipos caligráficos. Les voy a mostrar este libro, este fue un libro que yo compré en la Feria del Libro aquí en Colombia. Este libro se llama Script y es un libro de Custom Lettering y Graphic Design. ¿Qué quiere decir esto? Que es el diseño gráfico, yo subo acá, que dice Custom Lettering y Graphic Design. Es el diseño gráfico hecho a través del lettering. ¿Cómo así? A través de utilizar diferentes estilos caligráficos y todos estos ornamentos y todas estas cosas que le hacen y le decoran con lo que decoran la caligrafía. Lo que vamos a hacer hoy es una caligrafía con punta pincel con una influencia en la caligrafía Cooper Plate o inglesa, que se hace con plumilla, pero en este caso lo vamos a hacer con pincel porque se presta para hacerlo con pincel. Entonces les voy a mostrar en este libro rápidamente qué es lettering. Lettering es hacer diseños, como ven acá, con diferentes estilos caligráficos, donde la letra sea el elemento principal del diseño, o sea, es lo que genera el diseño, la letra. Esto es lettering. Cuando uno habla de lettering está hablando de esto, de lograr hacer unos diseños muy hermosos. Miren este flamingo armado a través de diferentes formas de poner la caligrafía. Esto es realmente lo que es lettering. Las personas que estén interesadas en este libro, si lo encuentro en Amazon, les dejo el link para que lo busquen. Es un libro espectacular de lettering. Es un libro donde está prácticamente lo más avanzado de esta técnica y al final tiene, desde cada autor explican y muestran ellos cómo trabajan, cómo hacen, sobre tableros. O sea, está prácticamente todo muy bien hecho y muy bien explicado. Entonces aquí vieron una explicación de, miren estos vasos qué belleza, de qué es lettering básicamente. Así tenemos claro ya que una cosa, caligrafía es escribir bonito. Cali quiere decir belleza, grafía quiere decir escritura, ¿cierto? Entonces caligrafía es escribir bonito. Caligrafía hay miles de familias. Está la romana, la inglesa, la uncial y de ahí en adelante se derivan miles. Una de las familias caligráficas es la caligrafía inglesa o cooper plate. Y esa caligrafía alguien o a través de la historia empezaron a hacerla no solamente con plumilla, con estas plumillas como tal, que esta les voy a mostrar, la mía está un poquito sucia, sino que también la hacían con pincel, porque se puede lograr ese mismo efecto que es que el trazo grueso sea bajando y el trazo, os lo voy a poner un poquito más acá para que la vean bien, esta plumilla abre. O sea, miren, si yo le, si yo le estripo acá la punta, abre y precisamente por esa característica de esta pluma es que se puede hacer el trazo grueso y el trazo delgado, que es la base de la caligrafía inglesa, esos trazos gruesos y delgados. Entonces, este tutorial es hacer esa caligrafía inglesa, pero con marcadores punta, pincel. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar de los marcadores, que me desvié un poquito, pero les voy a hablar de tres tipos de marcadores. Hay tres marcadores básicos y les voy a decir cuáles son. Marcadores rotuladores, los marcadores de punta de felpa, los marcadores de pelo sintético y los marcadores de pelo natural. Entonces, los marcadores de punta de felpa es porque ustedes van a ver que la punta es como una esponjita, felpa, es como una esponja. Entonces, al ser como una esponja, es más o menos firme, aunque hay unas esponjas suaves. Entonces, este es el marcador, cuando vean un marcador de felpa, ya saben, marcador de felpa, o sea, es un poquito más firme, va a dar un trazo mucho más definido, eso es una de las características. Hay marcadores o rotuladores con punta de pelo, o sea, de pelo sintético. ¿Cómo sería un pincel normal? Este es un pincel, bueno, este pincel no sé bien si sea de pelo sintético o no, yo creo que sí, porque son de esos pinceles baratos. Entonces, si ven, aquí me voy a untar el dedo, pero a ver, yo lo hago con un papelito para no untarme el dedo. Si ven, cuando yo abro el pincel, se van a ver como unos pelitos, es porque el pincel, la punta, miren acá bien, la punta está hecha de pelos, o sea, de fibras. Entonces, este es un marcador de punta de fibra, ¿cierto? Como un pincel normal. Estos son más suaves del trazo, hay que tener muchísimo más control al manejarlos, porque la punta igual debe estar siempre puntudita para que nos dé un buen resultado al trabajar. Ya me unté los dedos, es típico aquí en parte de esto. Y son un poquito más difíciles de controlar, entonces a la hora de ir a comprar un lapicero de punta pincel, tienen que tener en cuenta, aunque a medida que uno va practicando más y se va volviendo más avanzado, a mí me gustan más los de pelo, pero tienen que tener cuidado que van a ser un poquito más difíciles de manejar, entonces tiene que ser uno un poquito más diestro y con más control cuando vas a trabajar con un lapicero con una punta de pelo. Y los de pelo natural, este pues no le va a tocar la punta porque la idea de esto es no alterarlos mucho, porque la idea es que siempre estén así peinaditos y súper puntudos, son un poquito más costosos obviamente, pero son unos pinceles excelentes, es lo mejor de lo mejor que hay para hacer lettering. Yo básicamente les voy a decir, mi gusto personal es un lapicero de punta de felpa más bien suave, como serían estos Karin, que me gustan muchísimo, los brush markers de Karin, y me gustan mucho también los brush markers de Ecoline, me parecen que son unos marcadores muy bonitos, dan un trazo hermoso y es una punta más o menos mediana, no es tan larga, entonces, son para mi gusto personal, me gustan más estos dos y son los que tengo. Me van a preguntar, ay, caro, y los Tombow, que son tan famosos, personalmente a mí los Tombow no me gustan, pero en esto hay muchos gustos y no son reglas, o sea, ¿cuál es el mejor marcador? El que más te guste, el mejor marcador para ti es el que más te guste a ti, ¿por qué? Porque es que a la persona A no puede establecer, es que el Tombow es el mejor, ay, para ella, pues para ella es el mejor, para su forma de escribir, para su musculatura, cómo la mano funciona con su marcador, entonces, por eso les digo, cada persona puede establecer cuál es su mejor marcador. Me gustan también mucho cuando son de punta pequeña o punta delgada, estos que son los, los Pentsang de Pentel o el Fudenosuke, Fudenosuke sí, Fudenosuke de Tombow, pues es que mi japonés no es como muy bueno, entonces, no sé qué dice, pero creo que son los Fudenosuke, que estos hay dos versiones, una versión que es suave y una versión que es más firme, a mí me gusta personalmente más la suave, la versión suave, pero, obviamente les digo, mientras más suave la punta, más difícil es hacer el lettering, entonces, si van a empezar, cuando estén empezando, pregúntenle a la persona que vende si tiene la punta firme o no, si esa persona no sabe, pues intenten ensayarlo, porque la verdad que una vez es compra uno y eso como que se va como mantequilla y uno después dice, ay no, este lapicero no era como el que más me gusta porque es demasiado suave, la punta se le voltea mucho, entonces, básicamente, esa es como la, las categorías de los marcadores o de los rotuladores, otra cosa importante y es que en puntas hay muchos tamaños, entonces, hay puntas más o menos grandes, medianas, miren, la del Karin, la del Ecoline, por eso es que a mí la de Ecoline me gusta mucho porque es una punta más o menos y la del Fugenosuke, ¿qué pasa con esta diferencia? ¿para qué sirven? mientras más grande, pues más grande se hace la letra, mientras más pequeña, más pequeña se puede hacer la letra, entonces, si tú tienes que hacer un trabajo pequeño donde marcar unas tarjetas de matrimonio, de un cumpleaños, pues la idea es que busques un marcador que sea de punta pequeña porque no vas a poder trabajar con uno de punta tan grande, entonces, dependiendo de la punta es el tamaño de la letra que vas a hacer, entonces, eso también es muy importante a la hora de uno escoger un marcador porque uno así sabe y uno dice, no, no, este marcador con esta punta tan gruesa no voy a poder marcar eso porque es en un pedacito de papel muy pequeño, no me sirve, entonces tengo que buscar uno con una punta más pequeña, de puntas pequeñas ya saben, están los AINPEN de PENTEL o están los FUENOSUKE, también hay uno que se llama, eh, ¿cómo es? FUDEGO COCHI, todos los nombres japoneses, FUDEGO COCHI que es de, de, esta marca, Kuretake, estos son de Tombow, eh, ¿qué más hay? PENTEL tiene pequeño, Kuretake tiene pequeño, Brushmarker, estos que son de Artline también sacaron uno pequeño, no lo tengo en este momento aquí, pero este también lo venden en punta más pequeña, muy bueno también, KOI es otra marca excelente, que es una marca de, Sakura, Sakura también tiene unos marcadores excelentes, también es punta pincel de felpa, entonces ya saben, cuando ven la punta que es como una esponjita, ya saben, ah, es un marcador de felpa, ya saben, hay marcadores sintéticos que son sin, sin color, o sea, con el tanque para uno llenarlo, que les decimos pinceles de agua o pinceles de tanque de agua, que se pueden llenar con Eculine, con acuarela líquida, con tinta china y se pueden usar, después lavar, volver a usar, son supremamente versátiles, pero son difíciles de trabajar porque acuérdense que son marcadores de pelo, este marcador, por decir algo, es un marcador de curetaque, de zinc curetaque, se llama clean color, es pequeñito de pelo también, entonces también es difícil de manejar, bueno, entonces básicamente eso es como lo que, lo que les quería hablar de marcadores, la base para empezar de marcadores y ahora vamos a empezar con algo muy importante, voy a poner este papel albanene aquí para poder trabajar, sobre los marcadores punta pincel y cómo vamos a empezar, bueno, normalmente han visto en los tutoriales que el primer ejercicio que les van a enseñar es un ejercicio para hacer la puntada que baja, es que la puntada, la pincelada que baja y la pincelada que sube, ¿cierto? yo he visto tutoriales donde y yo dicto pues en los tutoriales donde se inclina levemente el lapicero, voy a bajar un poquito acá para que vean, voy a a ponerle un poquito más de de zoom para que veamos bien qué es lo que voy a hacer, entonces la inclinación, la inclinación del lapicero como ven una inclinación cómoda dependiendo de cómo cojan porque hay gente que coge más así, 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 entonces dependiendo de cómo ustedes cojan el lapicero que la inclinación de para que la punta, la punta del pincel el lado, o sea, todo lo que sea su lado toque el papel, o sea, no necesitamos sino que sea como miren cuando yo lo suelto que hace como una gotica, como el mismo punta, cierto, entonces si yo le hago mucha presión toco más, si le hago menos presión voy tocando menos, menos presión menos, menos presión menos, entonces vamos a mirar que con menos presión que le hagan se va volviendo más chiquita el trazo que van a hacer, cierto, entonces si hago mucha presión y bajo miren el largo del trazo, si hago una mediana presión y bajo miren el grueso del trazo entonces es muy importante establecer que tanta presión tú le quieres poner a tu marcador porque ese es el grueso que va a tener la parte gruesa de la letra de la letra que van a hacer entonces normalmente ¿qué les van a decir? que hagamos un ejercicio que es baje con presión y sube sin presión baje con presión y sube sin presión es un ejercicio muy bueno se puede hacer funciona mucho pero les voy a decir algo nos perdimos la transición ¿cómo así? ¿dónde está dónde está la diferencia cuando yo bajo y subo que se vuelva de grueso a delgado que es lo más difícil que tiene el lettering o sea aquí perdimos la transición no la hicimos ¿qué pasa? que enseñamos a hacer esto baja y sube ¿cierto? los que somos súper expertos somos capaces de hacer esta transición muy bien hecha o sea que se vea muchísima diferencia de aquí a la diferencia que se ve acá ¿cierto? pero las personas que están empezando no hacen bien esa transición porque es muy difícil o sea se los digo no es fácil de hacer es de muchísimo dominio del marcador entonces un ejercicio que a mí me gusta mucho se los voy a hacer con otro marcador aquí para que veamos la diferencia es el siguiente y es un ejercicio nuevo que posiblemente no lo han visto mucho y es que vamos a bajar fuerte y vamos a ir soltando el marcador lo que más puedan no es fácil hacer esto les digo pero es la base de que si hacemos mucho este ejercicio vamos a aprender a hacer esa transición que tiene el lettering que es tan complicada y que es donde está todo el secreto de esto entonces y lo mismo vamos a hacer hacia arriba vamos a hacer fuerte y después suave fuerte y después suave esos ejercicios ojalá muchas planas muchas planas miren que siempre el marcador está inclinado o sea yo no lo estoy parando siempre inclinado intento hacer este pues tiene la punta muy amelladita entonces no se ve tan bien vamos a ver si este la tiene mejor este está mejor entonces fuerte y suelto fuerte y suelto así vamos a hacer ese ejercicio y ese ejercicio ojalá hagan muchas planas en papel albanín es muy chévere el papel mantequilla para hacer las planas cualquier pregunta que me tengan que hacer que me quieran hacer aquí estoy para que me la hagan en cualquier momento vamos a estar más o menos por hasta las 11 11 y media haciendo este primer tutorial de lettering voy a hacer más tutoriales de lettering aquí en youtube para que para que lo vean para que me hagan preguntas para que aprendamos entre todos todos y todas bueno entonces como vieron ese es básicamente uno de los primeros ejercicios no quiere decir y quiero dejarlo muy claro que no vaya que no van a dejar de hacer el ejercicio de bajar y subir el ejercicio de bajar y subir es excelente puede ser con el marcador inclinado cuando bajen e inclinado cuando suban a mí personalmente y por eso les digo que en esto no hay reglas sino que cada persona establece su regla porque la caligrafía le queda mejor a las personas cuando hacen las cosas como mejor les funcionen o sea no hay reglas ¿por qué? porque es que a una persona le puede funcionar muy bien hacer la transición con el marcador siempre inclinado y a otra persona como a mí le queda mejor hacer la transición cuando para aquí en la transición para un poquito el marcador y sube ¿por qué? porque he visto muchos tutoriales donde dicen que la transición y la subida siempre tiene que ser inclinada no sé en eso tengo mis dudas entonces por eso les digo bajen paren hagan una pausa en la transición y luego suban con la punta un poquito más paradita o sea para mí funciona para los demás no sé entonces aquí estoy como están viendo estoy haciendo palitos que bajan palitos que suben y pues cierto hay otro ejercicio que me imagino que lo han visto mucho porque en esto ya hay los mil tutoriales que ustedes quieran y es al revés vamos a subir paran aquí y bajan acá suben con presión paran en la mitad y bajan sin presión suben con presión paran en la mitad y bajan con presión entonces como les digo esta es mi técnica a mí me funciona van a de todas maneras van a ver que va a haber personas que van a decir no, no, no Carolina está loca así nos enseña esa no es la técnica por eso les digo todo es que hay que tomarlo como como una un hobby que es muy personal y que y que depende mucho de cómo la persona tome el pincel utilice es más les digo una cosa todas las reglas que hay para personas diestras posiblemente no funcionen para personas zurdas entonces un zurdo no le puedes decir que incline hacia este lado el pincel porque cómo va a ser si es zurdo aunque he visto zurdos que escriben así pero normalmente el zurdo va a ser la inclinación hacia este lado va a subir yo pues no soy zurda posiblemente me va a quedar horrible entonces va a subir y la delgada lo va a hacer un poquito más paradito obviamente qué pasa también con los zurdos y es una recomendación que yo muchas veces le hago a las alumnas zurdos es que volteen el papel hacia este lado y les queda mucho más fácil escribir con el papel volteado a este lado el zurdo también tiene que adaptarse entonces las reglas que hay para derechos no son las mismas reglas que son para zurdos entonces es muy importante que cada persona adapte las reglas del lettering a sus necesidades y a sus como se dice a sus caprichos a su metodología y van a ver que les va a funcionar muchísimo me gustaría mucho saludarlos a las personas que quieran comentar déjenme comentarios aquí para saber quienes están conectados cualquier duda me pueden preguntar con mucho gusto les voy a responder todo lo que pueda y lo que sepa entonces ya que vimos estos ejercicios los más 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 básicos de todos les voy a a recomendar unos ejercicios nuevos que tengo que he ido como sacando no solamente por mi experiencia sino también de ver otras tutoriales de otras personas y muchas otras cosas y es la unión de las letras entonces yo establecí aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 grupos entonces pongamos aquí grupos grupos de letras vamos a poner aquí grupos entonces son 8 ¿cierto? entonces vamos a trabajar con el número 1 con el grupo número 1 estoy muy arriba voy a bajar un poquito acá bueno entonces voy a trabajar con el número 1 ¿cuál es el número 1? serían la A la D y la G ¿por qué? porque son como ven son letras que tienen esta parte este loop este semicírculo o balú que hace parte de la letra muy parecidos entonces son se construyen digamos igual entonces vamos a construir la A la D y la G entonces para construir la A la D y la G vamos a utilizar dos pasos muy sencillos entonces la A voy a moverlo acá más para acá para que lo vean un poquito mejor es que estamos aquí más de cerca entonces al estar más de cerca se me sale el cuadro se me sale el cuadro mucho más fácil bueno entonces la A ¿cuál es el ejercicio de la A? el de la A es vamos a hacer esta primera parte que es bajando ¿cierto? que vamos a hablar del ductus de la letra ¿qué es el ductus? el ductus es hacia dónde van los trazos de la letra ¿cierto? entonces bajamos aquí subimos un poquito cuando estemos acá en la vueltica y la D o sea el palito de la D normalmente es bajando es grueso y subiendo acá la G igual baja sube suave baja fuerte y aquí sube suave entonces la primera parte vamos a hacer esta de acá ¿cierto? el loop y luego vamos a bajar con el palito y subir esa sería la la manera ay creo que este marcador está súper clarito voy a coger otro más oscuro para que vean vamos a hacerlo negro entonces lo voy a reteñir bajo fuerte subo suave y el palo bajo fuerte subo suave ¿cierto? esa sería la la D exactamente lo mismo bajo fuerte subo suave y el palo bajo fuerte subo suave ¿qué pasa con la D? la D también puede tener esto bajo fuerte subo suave y aquí hago un loop bajo fuerte subo suave entonces miren que hay dos digamos otro otro dos estilos de hacerlo el palo derecho o subo suave bajo fuerte subo suave ¿cierto? y vamos a hacer la G la G es lo mismo que la A solamente que baja bajo fuerte subo suave y luego aquí bajo fuerte y subo suave y luego todo esto se va a pegar entonces vamos a pegar el primer trazo de la A bajo fuerte paro subo suave bajo fuerte paro subo suave ahí ya junté los dos trazos de la A la D bajo fuerte subo suave pues voy a hacer el loop bajo fuerte subo suave aquí me descaché me descaché me equivoqué pero lo podemos rellenar aquí con el siempre hay maneras de corregir el lettering yo siempre digo que que hay muchas formas bajo fuerte subo suave bajo fuerte subo suave la G ese sería mi primer grupo A D y G vamos a hacer el grupo número 2 vamos a subir un poquito aquí el papel por el tema de que que me quede bien en el encuadre de la cámara donde puedo comprar los marcadores que está recomendando bueno los marcadores que estoy recomendando en Colombia hay muchas papelerías donde venden lapiceros también tengo una persona conocida que normalmente les dejo el link en la descripción que se llama Natalia Durango que los vende aquí en Colombia si no tengo un link directamente a Amazon los personas que de pronto no estén en Colombia o que de pronto estén en Colombia y quieran comprar los marcadores hay un link a Amazon donde están todos estos marcadores y muchos más recomendados si los quieren comprar ahí Vicky Encalada gracias por tu tiempo con mucho gusto voy a seguir haciendo tutoriales aquí para las personas que quieran entrar y verlos no solamente en vivo para que me hagan preguntas sino también que quedan grabados entonces los van a poder ver en cualquier momento todos los tutoriales vamos a seguir trabajando para que no quede pues la pantalla como que sin que pase nada porque eso no es bueno entonces ya saben Instagram perdón mi Amazon mi página de Amazon donde ahí pueden ver todos los recomendados que tengo no solamente recomendados de marcadores sino que también hay recomendados de libretas de acuarelas de pinceles de muchísimas cosas que yo uso en este arte vamos a hacer el segundo grupo que es muy sencillo es la L la I y la T L y T ¿por qué? porque les digo son trazos muy parecidos entonces normalmente me gusta trabajar con esos grupos de letras porque así vamos practicando las diferentes letras en sus diferentes trazos pero vamos a juntarlos por los más conocidos entonces esto es supremamente fácil este es casi que el ejercicio básico bajo fuerte subo suave no necesariamente tengo que hacer la colita puedo bajar fuerte y ya se hace una L o bajo fuerte pequeño al tamaño de la X y es una I entonces el tema de hacerle colita es si uno quiere y si uno quiere ligarlas a las otras letras bajo fuerte subo suave la T y ¿qué hago yo con la T? la T el travesaño de la T me gusta hacerlo como si fuera una virgulina de la Ñ que puede ser así o puede ser así cualquiera de los dos me gustan es más yo a veces como que me exagero y hago así como el trazo así todo largote porque me gusta mucho pero obviamente también puede ser un palito un palito sencillo no necesariamente tiene que ser así estilizado lo bonito que tiene la T es que es una es una letra que se puede ligar con otras y queda muy bonita entonces utilizar la T como manera de ligarla es una manera muy bonita entonces ya saben L y T es el segundo grupo vamos a ver el tercer grupo entonces voy a subir acá un poquito el papel para que nos quede mejor entonces vamos a ver grupo número 3 el grupo número 3 son las descendientes básicamente casi todas las descendientes no todas porque ya saben la G es una descendiente y está metida en el grupo 1 que es con la A pero aquí vamos a ver la J pues la debería haber hecho con lápiz bueno la J la Y y aunque pues aquí metí la otra vez la G y la Q pero serían la J y la Y aunque aquí yo también a veces meto la Q pero la Q también podría estar en este grupo ¿cierto? entonces aquí lo metí en el grupo 3 porque es que como que la Y y la J solitas me va a pesar pero también se puede meter la Q ¿cierto? bueno entonces pero como la Q también hay maneras de hacerlas diferentes entonces por eso digamos que no la metí del todo en el grupo 1 pero bueno no importa entonces vamos a hacer el mismo proceso bajo fuerte paro en la transición y subo suave para que me ligue a la siguiente si no quiero que me ligue solamente bajo fuerte y acá hago la vuelta y ya la Y como una U bajo fuerte subo suave bajo fuerte subo suave y aquí ligo puede ser sin ligar entonces bajo fuerte subo suave y bajo fuerte ¿cierto? y la Q que vendría a ser como una A hago la primera parte de la A y luego aquí bajo pueden haber digamos que Q pueden haber tres opciones esta podría haber una opción que sea con este loop o podría haber una opción que sea Q y le hago la misma cosita de la T entonces esa es otra opción entonces ahí ya vamos grupo 3 grupo 4 grupo 4 que siempre me ha parecido un poquito difícil es la O o sea vamos a ver la C la E y la O CEO la C la E y la O como ven tienen básicamente los mismos trazos que pasa voy a subir un poquito más acá la C yo tengo una manera de hacer la C que no es la más recomendable porque sé que muchas personas me van a ver y van a decir bruta pero como les digo en esto no hay reglas uno hace lo que mejor le queda definitivamente no hay una regla entonces yo muchas veces la hacerla no la empiezo devolviéndome que mucha gente se devuelve suave baja fuerte y sube suave sino que empiezo en este punto de acá bajo fuerte subo suave y este lo hago devolviéndome no se debería hacer así pero así lo hago yo muchas veces porque devolverme en delgado me parece muy difícil entonces por eso les digo si a ustedes les parece difícil encuentren una manera donde les quede fácil y les quede bonito entonces me devuelvo un poquito bajo fuerte subo suave aquí lo voy a arreglar porque como siempre a veces a uno no le queda perfecto bajo fuerte subo suave y aquí complemento la E la E es una C pero cerrándola cierto entonces puedo hacerla suave me devuelvo suave bajo fuerte y subo suave miren que acá siempre queda a veces un espacio entonces yo lo relleno no quiere decir que si a ustedes cuando hicieron esto y les quedó ese espacio ahí feo ah no entonces ya no se puede arreglar porque según la técnica hay que hacerlo de una y tiene que ser directo y no puedes parar y no se puede no 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 es como les digo aquí no hay reglas uno arregla lo que uno quiera y como uno quiera mientras se le vea bonito no importa y yo tenía un profesor muy bueno pero iba a pasar un avión que es Gabriel García Meave que les dijo que es un genio para esto que él decía lettering el lettering no son letras el lettering son palabras que quiere decir eso que la composición y les voy a mostrar aquí en este en esta con este libro que es muy bueno paremos un momentico de hacer las letras y les voy a mostrar la composición se ve bonita es cuando la palabra se ve bonita o sea si la palabra se ve bonita así tenga una letra que no es la más recomendable miren por decir algo en esto vamos a mirar este diseño este diseño que es una composición donde todo el armónico se ve bonito o sea donde funciona tú puedes decir no es que esa O no esa M miren esa M como se le descuadró sí pero cuando usted ve el general se ve lindo y eso es lo que es el lettering o sea es una composición de todas las letras juntas es una composición donde haya armonía en las separaciones en el kerning entre cada letras en la en el equilibrio que tenga una letra junto con otra entonces es muy importante antes que pensar en que a mí me quede perfecta una E es que cuando yo haga la palabra haya una armonía haya un equilibrio y que todo se vea bien entonces no se preocupen tanto porque una L les quede perfecta o porque una C les quede perfecta cuando vayan a hacer el lettering es súper importante que haya una armonía en la palabra entonces enfóquense en eso más bien que en estar uno pensando en que ay no es que mi letra tiene que quedar pues súper bonita y perfecta bueno entonces íbamos en la E ahí me vi y vamos a hacer la O la O pasa exactamente lo mismo que con la E yo puedo empezar delgado fuerte y delgado y cerrar ahí es una O muy básica pero las O tienen una cosa muy chévere y es que se pueden hacer con estos con estos loops y se ven muy bonitas pueden ser unos loops así sencillos o pueden ser unos loops más exagerados que se ve muy lindo o la otra O que hay que también se usa mucho es una O donde se cierra acá casi que no se ve esa cola sino que es pegadita entonces ya ven en una sola letra miles de opciones bueno entonces ahora vamos a pasar al número 5 al grupo número 5 vamos a hacer acá el 5 y debería coger lápiz porque siempre estoy cogiendo marcador lápiz bueno entonces esta ¿cuál es? sería la B pequeña porque junte estas por estos loops de acá van a ver la B pequeña bueno la U pues porque también es así de bajar subir bajar subir y volver a bajar la W que también tiene este loop de acá la R que tiene este loop acá arriba y hay una versión de la Z que yo la hago también con ese loop que me la enseñó Melissa Maya y me gusta mucho porque la Z también se puede hacer así entonces así este es el para mí el grupo 5 por todos estos loops que ven arriba vamos a hacerlos acá bajito porque para que no se me peguen mucho de acá de este de arriba y así vamos a ver bien estos loops se pueden exagerar y se ven muy lindos cuando uno los exagera entonces vamos a bajar fuerte y siempre estas subidas son suaves y los loops son suaves se podría engrosar este de acá no se ve mal pero a mí me gusta dejarlo en monolínea o sea delgado la U no tiene pero vamos a hacerla acá bajo fuerte subo suave sin ligar o con ligadura ¿cierto? W como una B por eso se llama UB porque es como una U con una B subo bajo fuerte subo suave y hago mi loop la R que yo personalmente me encanta hacerla con el loop supremamente exagerado o sea subo suave bajo fuerte es que la R tiene aquí su enredo aunque este se puede bajar fuerte no quiere decir que no porque es que las bajadas siempre permiten ser fuertes pero también en algunos casos se pueden hacer delgadas ¿qué pasa con la R? con la R van a ver que uno arranca acá abajo hace el loop y baja ¿cierto? pero si viene pegada de una letra que no desea que termine abajo por ejemplo una U entonces vamos a hacer una U ¿cierto? y aquí sube entonces miren como liga la O con la R que no es normal ¿cierto? o vamos a hacer una O así y no le vamos a hacer el loop tan grande a la R sino que vamos a hacerle una cosita así y vamos a bajar esta es otra opción que se puede hacer la R entonces uno sube hace un un bajoncito fuerte pequeño va corre hacia acá la línea baja fuerte y hace la ligadura esa es otra R que se usa muchísimo y que a mí también me parece muy bonita entonces bueno vamos a ver el grupo 6 vamos a hacer el grupo 6 que este es uno de los más comunes y los que más le enseñan a uno yo siempre uso lo que es aquí el lapicero no lápiz bueno esta es obviamente nuestra famosa archi famosa y común M y N ¿por qué? porque ya saben son como muy parecidas aquí también podríamos meter la H perfectamente entonces vamos a meter la H también acá hay unas letras que pueden saltar de un grupo al otro no quiere decir que todas tengan que estar en el mismo grupo bueno la H aunque yo la H también a veces la meto en el grupo de la P de la B grande de la Q pero dejémosla acá entonces este es el ejercicio que le ponen a uno a hacer en todos los tutoriales que es la palabra minimum entonces M que es bajo es que es uno de los ejercicios más básicos ¿por qué? porque estás haciendo la transición muchas veces entonces cuando tú haces la transición y la haces y la haces y la haces y la haces entonces practicas practicas esa transición y se te va volviendo más común entonces por eso a uno en los ejercicios le ponen mucho hacer la palabra minimum porque está está ahí metidas todas esas letras que son básicas en las transiciones sobre todo las transiciones en la parte de arriba de subir suave y bajar fuerte entonces ya saben M y N y H las pueden practicar juntas hay una variedad de la M que a mí me gusta mucho que se utiliza mucho en el bouncing que es el bouncing es cuando uno escribe las letras un poquito una más arriba una más abajo una más arriba una más abajo y entonces hace uno baja fuerte sube suave y este loop primero es un poquito más grande que el loop pequeño que el loop que sigue perdón entonces esta es una M muy bonita también estos travesaños perdón estos postes se pueden hacer un poquito como en curvita subo subo fuerte bajo suave como una curvita subo bajo subo suave bajo fuerte y subo suave y eso también hace que la letra tenga como una juguetería que se vuelve como una letra juguetona y eso se ve muy bonito a la hora de uno hacer el lettering porque le da mucho movimiento y gracia la letra entonces es una la N también la N también puede tener ese juego que es hacer un poquito curva el poste y y hacer también como medio juguetoncito el final que hay hay otras o sea la T y la L la L también puede ser medio curva o sea cuando uno la hace curva y la L también puede tener este este loop que se ve muy lindo también que es como una E aplastada como estrechada entonces la L también puede tener eso es más la L hace una ligatura muy linda con la T si uno puede sobre todo en inglés uno puede hacer la T y hacer acá la L o hacer la T y hacer una H que hace una ligatura muy bonita la T con la H entonces ya iban viendo como las letras pueden jugar unas con otras se pueden hacer ligaduras muy bonitas la F con la I también tiene también tiene una ligatura muy linda porque el travesaño de la F se vuelve como parte del O esta parte de arriba de la F puede ser parte del punto de la I entonces eso también se ve muy bonito bueno entonces íbamos en el grupo 6 ahora vamos a hacer el grupo 7 que también es como sé que para muchas personas es muy difícil aquí metí unas letras que no se parecen para nada y entonces como eran digamos las niñas diferentes entonces están en un grupo aparte porque no tienen como nada que las junte y es la S que puede ser así o puede ser así o puede ser así la S tiene muchas opciones la F y una que a mí casi no me gusta que es la X gracias a Dios no la usamos mucho pero es muy complicada de ligar muy complicada de pegar en una palabra en fin o sea a mí la verdad casi no me gusta la X pero bueno pues toca hacerlas porque hay palabras que tienen X bueno entonces una de las S que a mí más me gusta y es la que yo más hago es una S que es gruesa arriba y delgada abajo como así esta primera parte de la S yo la hago siempre como grandota como amplia pero la última colita la hago chiquita entonces porque no sé me gusta mucho esa S la hago muchísimo y a veces la ligo pasándola así o sea pasándole el travesaño así entonces hago mucho esta S perdón arranco ahí me quedo que arranco suave bajo fuerte bajo y hago este loop aquí chiquito esta es como básicamente la S la otra S la que es más común es una S que se sube aquí bajo aquí termino acá aquí me quedo como no tan bonita subo suave bajo fuerte y puedo voltear acá para ligarla cierto que si vamos a ver la construcción de esta S tiene un poquito de parecida a esta porque al fin y al cabo miren que aquí está la S o sea la S está acá oculta solamente que cuando uno la hace pegada pues le tiene que hacer toda esa vuelta bueno y hay una S que si utiliza que yo la veo mucho que la utilizan las gringas cuando hacen lettering que es esta no soy tan fanática de esa pero pues también se podía hacer perfectamente la F la F tiene mil formas o sea como ustedes la quieran la ven o sea la F es como es una letra que es como lo que a uno le guste o sea hay tantas que está la famosa F normal que es esta cierto hay una hay una F descendiente o hay una F ascendente o sea tanto la pueden hacer para abajo como para arriba no tiene como definición que para donde es y a mi la que más me gusta es esta donde hago una cosa parecida a la S que hago esta parte grande y esta parte pequeña normalmente me gusta ese estilo para la F entonces igual pueden hacer esto también con el con el más grande abajo y la F mayúscula pues también que si la quieren hacer pero la F es muy versátil entonces con la F lo que a uno le quede bonito sobre todo que la palabra feliz felicidad que uno la tiene que usar mucho en el famoso feliz cumpleaños entonces o feliz navidad o entonces es muy importante establecer que F te va mejor porque la vas a tener que usar sobre todo en español bueno y la X que siquiera no la usamos casi que yo lo que hago es como un una especie como de travesaño no poste que empieza suave baja fuerte subo suave y le hago un travesaño delgado que subo suave aquí es básicamente la X que hago gracias a Dios no la usamos mucho porque no me gusta no me gusta usarla bueno y ahora vamos a hacer el último grupo el último grupo es el 8 estas todas estas formas que les estoy mostrando es por si después por si después ustedes quieren van practicando uno por uno o sea practiquen todos los los trazos y como les mostré como se hacía cada letra ojalá cada letra una hoja entera practican una hoja entera con cada letra y así pues se va volviendo uno mejor o sea en estos días estaba viendo mi primer tutorial de lettering y oh por Dios o sea es un desastre les digo eso fue más o menos hace 5 años y nada que ver cómo soy ahora o sea cómo escribo ahora o sea lo veo y digo no qué pena no lo quito de YouTube porque todavía tiene vistas pero cuando lo veo digo uy no qué pena que me vean haciendo esto pero bueno también es una manera de uno mostrar cómo ha progresado porque pues sí la verdad qué pena bueno vamos a hacer la B en este grupo está la B la K la P porque miren que todos tienen este mismo y la aquí metí la H pero acuérdense que la H ya la habíamos puesto en el grupo 6 entonces no la voy a meter en el grupo 8 porque en realidad se parece más al grupo 6 esto tiene dos dos composiciones el trazo un travesaño que baja sencillísimo o sea bajo y casi que subo un poquito acá o sea es lo único que tiene que subir un poquito acá ¿por qué? porque entonces me va a ligar a este nuevo a este nuevo trazo que vendría a ser esto como una S ahí como medio como rara entonces ese sería el que es utilizado tanto en la B como en la P entonces bajo fuerte subo suave bajo fuerte y subo suave hay otra B les voy a mostrar cuál es la otra B personalmente no me gusta pero se hace mucho que es esta sí horrible feísima pero bueno es que fa fa pues a mí me gusta mucho más esta B pero bueno eso ya está en gustos personales no hay reglas todas se pueden utilizar se supone que esta es más caligráficamente correcta pero no me gusta tanto entonces uso esta casi siempre también hago este tema de poner un poquito así como en curvita entonces curvita un poquito subo bajo fuerte y cruzo acá la P es exactamente lo mismo solamente que lo vamos a hacer hacia abajo bajo fuerte subo suave y acá volteo vamos a pasarnos un poquito más para acá vamos a volver a hacer bajo fuerte subo suave bajo fuerte y atravieso para hacer la ligadura si no voy a hacer la ligadura bajo fuerte subo suave bajo fuerte y aquí acabo no hay ningún problema y la K a mí la K me encanta como odio la X me encanta la K ya llegué hasta acá en mi en mi ejercicio entonces bajo fuerte subo suave y aquí hago como una R mayúscula que esa es una de las K que más me gusta pero también se podía hacer bajo fuerte y hago así y hago así o sea bajo fuerte subo suave y hago este este travesaño de acá y este lo hago como si fuera una X pequeñita pero como les digo me gusta más esta K que es bajo fuerte y hago como una R mayúscula acá me gusta más esta K la verdad bueno entonces prácticamente aquí vimos ven saben que me faltó explicarles aquí la Z no les expliqué la Z ¿qué pasa con la Z aquí? les voy a mostrar hago como una R una R hago así y aquí hago este loop y volteo entonces vamos a hacerla un poquito más aquí que tenemos más espacio entonces subo hago como una R con loop bajo derecho y aquí ya hago este loop donde igual le tengo que hacer el bajo fuerte o sea le tengo que hacer esta parte ancha aquí para que se vea bonita ¿cierto? o la otra Z es subo acá suave bajo fuerte como un 3 y hago así esa es la otra opción de hacer la Z entonces ya saben todas estas indicaciones son las ideales para que hagan planas entonces van a hacer una plana con la A puede ser primero separándola separándola y luego juntándola juntan los trazos van a ser planas o sea ojalá uno hiciera planas con todas las letras pero yo la verdad les recomiendo les voy a poner acá en un papelito aparte vamos a quitar este de acá que que el ejercicio trajemos la libreta con rachas que los ejercicios ojalá no sean planas de letras y letras y letras y letras porque acuérdense que el lettering no son letras son palabras son la composición de las palabras entonces ¿cuál es un ejercicio que a mí me gusta muchísimo? vamos a sacarle punta a este lápiz porque ya está como muy poquita la punta entonces vamos a coger la A entonces voy a hacer palabras con A que tengan muchas A por decir algo Amanda entonces vamos a escribir Amanda bueno aquí voy a escribir con minúsculas cierto amán acuérdense intentar hacer todos los trazos uno por uno vamos a empezar en lápiz cierto y van a coger su marcador o va a coger el marcador punta delgada y vamos a empezar arranco suave me devuelvo un poquito bajo fuerte subo suave bajo fuerte subo suave aquí pues como el lápiz es un poquito más delgado que el marcador entonces a veces a uno no le da pues como la esperen yo volteo un poquito más la mano para que se vea bien bajo fuerte subo suave bajo fuerte subo suave bajo fuerte subo suave voy a borrar un poquito esto porque ya ya no estoy en el porque obviamente el lápiz como es más delgado bajo fuerte para hacer la A subo suave bajo fuerte subo suave bajo fuerte subo suave la D me devuelvo un poquito bajo fuerte subo suave palito de la D bajo poste de la D pues para hacer un poquito más hablando como en idioma caligráfico me devuelvo un poquito suave bajo fuerte subo suave bajo fuerte entonces que vamos a mirar aquí para que veamos en el tema de palabras más que letras para que la composición de lettering quede bonita intentemos que estos espacios siempre sean iguales siempre esto es el famoso kerning aquí les voy a poner kerning que es la separación entre letras siempre sean iguales ¿qué pasa? no todas las letras se juntan igual hay unas letras que se juntan un poquito más unas un poquito menos por decir algo la T con la I no pueden estar tan separadas muchas veces porque no se ve bonito o sea ustedes no pueden hacer una T e intentar separarla como si aquí hubiera una A y aquí la I no la T y la I toca ponerlas muy pegadas para que se vean bonitas entonces este kerning va a ser diferente al que hay en otras en otras entonces siempre es muy importante que cuando hagan un proyecto de una palabra siempre se vean todas esas armonías todos esos equilibrios para que les quede bonito el lettering siguiente ejercicio como les digo los ejercicios no los van a hacer de planas de letras A A A B B B B C C C C aunque se puede pero pero es que no es práctico porque en realidad ustedes no trabajan solo con letras trabajan es con palabras entonces vamos a hacer ahora con la B entonces vamos a escribir se las pueden inventar BABALU o BABALINA o sea algo que tenga muchas Bs con otras letras vamos a escribir BAMBALINA entonces B bajo fuerte bajo fuerte subo suave aquí vamos con la M bajo fuerte subo suave aquí por decir algo este look me quedó muy separado ya no se ve tan bonito entonces siempre es muy importante BAMBALINA miren que aquí estoy utilizando muchas letras que eso es lo importante o sea lo importante es hacer composiciones con muchas letras entonces esos ejercicios de hacer muchas A muchas Bs o ejercicios que son una plana entera de palitos para abajo eso la verdad les digo si ustedes ya están un poquito más avanzados eso es perder tiempo y perder papel y perder marcador hagan mejor planas de palabras es muchísimo más útil van a aprender muchísimo más otra cosa acuérdense de ese ejercicio básico el que les hice aquí en esta hoja que es muy muy importante y es la diferencia en que cuando arrancan con el marcador acostado bajan fuerte y van a ir soltando la presión hasta que les quede una rayita delgada bajo fuerte y voy a soltar la presión ¿por qué? porque vamos a aprender la transición la transición del marcador que es lo más difícil del lettering como hago la transición del troazo grueso al trazo delgado el trazo grueso al trazo delgado siempre y vamos a hacerlo también en curvas miren que aquí lo estoy haciendo en curvas tanto arrancando como terminando también lo puedo hacer al revés que es más difícil todavía arranco suave y voy estripando hasta llegar delgado esos ejercicios sí son muchísimo más buenos y más prácticos a la hora de uno estudiar este tipo de caligrafía entonces ya saben van a ser planas de palabras entonces ahora C entonces vamos a escribir Coco Loco por decir algo entonces vamos a utilizar muchas y obviamente la O que es una que es una letra muy parecida a la C también nos va a ayudar para practicar más esa C Coco O otra vez C miren que aquí aquí me equivoqué en la devolución debería haber sido más delgadito entonces siempre vamos a hacer esas planas para que aprendan también este tema del curving de la separación de las letras y así van dominando mira aquí me quedo muy pegado aquí me quedo muy pegado o sea yo también voy viendo mis errores o sea yo analizo muchísimo mis errores y un ejercicio que lo vamos a ver posiblemente en el próximo tutorial es que para corregir yo muchas veces utilizo el papel calcante entonces muchas veces no siempre utilizo el papel calcante entonces si voy a arreglar este coco loco porque lo veo muy muy pegado unas de otras entonces me vengo acá y como esta C está tan pegada de lado muevo un poquito para acá y así me voy corrigiendo los errores que es muy importante el papel pergamino y entonces ya uno va viendo cómo va corrigiendo esto lo vamos a ver en una próxima clase un poquito más avanzada de cómo vamos a trabajar las composiciones y los diseños de las palabras entonces con que los dejo como final de este video que estaba pensando que fuera más o menos de una hora para que no sea pues como muy cansado ni muy muy extenuante verlo ejercicios es hagan palabras si me quieren mandar los trabajos y lo que hagan aquí les dejo el hashtag para que lo utilicemos en Instagram es clase de lettering gratis numeral clase de lettering gratis y me pueden poner qué hicieron para yo poderlo ver si trabajaron estos ejercicios si quieren hacer palabras con palabras que contengan las A que contengan las velas y todas las letras me las pueden poner ahí también las pueden hacer sencillas me las pueden ir mostrando para yo ver cómo están me comprometo con toda la sinceridad del mundo a darles mis opiniones a veces soy un poquito estricta pero mejor porque eso es lo que ayuda a que una aprenda y cualquier duda tengo mi Instagram que está aquí abajo en la descripción aquí mismo me pueden escribir en YouTube le respondo a todo el mundo de verdad le respondo a todo el mundo y en Facebook también está mi Facebook que también está el link abajo en la descripción también me pueden escribir ahí y no muchísimas gracias por venir fuimos aproximadamente 12-15 personas en el vivo que para mí es mucho la verdad es mucho entonces muchísimas gracias de todas maneras el video queda aquí por si tienen hijos hijas que quieran ver esta clase y que si quieren preguntarme cosas igual como les digo aquí mismo me pueden dejar en la descripción cualquier pregunta estoy dispuesta a responder todo lo que necesiten y no se pierdan nuevos tutoriales que voy a tener porque voy a hacer muchos tutoriales más aquí en el canal de YouTube porque quiero crecer un poquito más este canal tengo más o menos casi los 10 mil seguidores pero necesito más horas que me vean más horas entonces si pueden compartir el video me serviría muchísimo que lo compartan para que lo vea más gente me despido muchísimas gracias espero que les haya gustado mucho la clase y ya saben posiblemente la próxima semana haga otra con otros con otros temas y con otros tipos de letras y me despido y muchísimas gracias a todos y bye para que les dejo mis manitos bye nunca sé cómo parar este video les digo la verdad me parece que aquí muchas más oh athy Gracias.